¡Emelec! ¡Azul! Brilla, domina, ilumina el color azul, en el Chucho Benítez, Emelec poniendo el primero con Guagua, en el primer remate a Forsyth sacaba la menota, bloqueaba y finalmente Guagua, está abriendo y rompiendo la valla, ya gana Emelec, por 1 a 0 Alianza Lima, a quien el Chucho Benítez hace la explosión azul. Es gol de Guagua en primera instancia, como para que no quepan dudas, parecía que alguien la más la había metido en contra, no es así. Creo que parte adelantado, el juez de línea no levanta la banderola, gana la posición muy bien y termina con un cabezazo, decíamos, matamonos para encontrar la cabeza de algunos de los que van bien por arriba. Buena primera respuesta de Forsyth, después no puede ser absolutamente nada, Emelec hace rato merecía un gol, porque dominaba el partido, lo intentaba jugar a su estilo y termina consiguiéndolo sobre el cierre de esta primera parte. No lo encontraba en esa zona derecha cuando reemplazó a Vilches y termina de existir esta infracción. A ver, Manco la pierde, quiere salir, ahí no, Raymond. Y efectivamente la falta es afuera, muy afuera, o sea, no caben dudas además de la acción. Miren, cae adentro, es cierto, hay infracción de Manco que ya sin la reacción de otro tiempo para poder girar el enganche, el cambio de ritmo, mantuvo un Charcopa que entró bien. No es casualidad, esta falta que le cometen, Charcopa tenía tres o cuatro situaciones así, por mucha presión, con mucha intensidad, y tiene la posibilidad de Emelec del segundo gol. Muy bien, penal. Salazar vio adentro a Charcopa, pero la falta fue fuera. Correcto. Tiro penal. Ahí está, se viene Emanuel Alcobro. Emanuel. El deber de él es convertirlo. Ese es el deber del delantero. La gente gritando, Herrera, 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 dándole confianza. Por supuesto que sí. Cuando se van a dar las tres variantes, ahí tiro penalti. No estaría bueno que arranque el año Herrera con un penal errado, ¿no? Para alguien que, más allá de juego, que tiene a su nivel, y lo podemos discutir siempre, necesita confianza, más que nada. Sale Pedro Quiñones con el 15, ingresa el número 7, Henry León, campo de juego. La siguiente variante que se va a dar es Carlos Moreno, el número 6, va a ingresar. Y Bayron Mina, el 21, es el que está. Se hacen a variantes en Emelec, entonces. Y la tercera será el número 29, Brian Ruiz. No habría sido mejor esperar el penal. Aquí está Emanuel, viene Emanuel, viene Emanuel, adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Emelé! Aquí está azul. En explosión azul Emanuel Herrera. Está consiguiendo la segunda conquista. ¡De penal! ¡Fuera, cierto es! ¡Ya lo sarpitó adentro! ¡Y es el penal! Emanuel Herrera, marcando en esta fiesta azul, en noche eléctrica. ¡Ahora! Emelec tiene dos. A León salió a cero. Difícilmente Emelec va a encontrar un gol de pretemporada tan importante como este. Herrera necesita marcar, necesita estar cerca de las redes, que la confianza vuelva a su cabeza. Cada acción que él ejecuta se nota, es un examen propio. Bueno, este lo pasó. Dos a cero. Emelec no tenía, tal vez, la superioridad en el juego de la primera mitad, pero era muy peligroso igual. ¡Gol! 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 La explosión que ilumina la calor azul en esta noche en el Chucho Benítez de la Cruz. Esto es para todos los integrantes de la cuadra azul de la Cruz que la manda al fondo de la pelota pegando el palo tras el remate de Angulo. Y de la Cruz que aprovecha ni corta ni perezoso en el área. Tres para Emelec, cero para León Saliba. Le viene muy bien a Emelec saber que encuentra con dos revulsivos bravos como Nazareno y Charcopa. Es cierto que Angulo remata y que termina de la Cruz evocándola. Pero todo nace otra vez del ritmo y la intensidad de esa banda izquierda que, a diferencia de lo que se pudo haber pensado, hasta mejoró en el segundo tiempo con la valiente reemplazando a Matamoros y a Vikingo Jiménez. Manco ve el número, Uribe no puede jamás con Nazareno y termina Emelec concretando la tercera. En un partido abierto, los cambios potenciaron a uno si se lo quiere ver y al otro lo disminuyeron. Por cierto, acá se ve escapando, señoras y señores, qué peligro, va a marcar, va a marcar, penal. Penal, sí, lo empujó. Sí, señor. Lo empujó en este momento a Ramírez que se enche fuera y José Luis Quiñones que por velocidad le cuesta en esa clase de pelotas con metros a su espalda. Bueno, a ver si Klimovic vuelve a sus buenas tardes o noches. A ver, ahí está el tiro penal, señoras y señores, va a venir Klimovic, se lanzará, señoras, adentro, gol. Gol. Pajoy de la Alianza Lima del Perú, los íntimos de la victoria. Muy bien ejecutado, bien cobrado, Pajoy la manda al fondo. Está descontando en esta oportunidad. Frente, al centro del marco, Pajoy descuenta. Uno tiene a León y Salimas, 13 meleguen, explosión azul. Bueno, no se complicó Salazar, no lo expulsó José Luis Quiñones de definición acá. Cruzada para que Klimovic elige el otro palo. Y cuando Alianza había encontrado alguna situación ya en este partido para que parecía cerrado, descuenta con el 3 a 1. Aquí está moviéndose ya, espera también en De la Cruz. Abierto Charcopa. Se viene Charcopa.